Simplificamos y facilitamos los trámites que ofrece el Gobierno de Campeche con estas acciones. Un programa de mejora regulatoria con 56 acciones para eliminar trámites y servicios innecesarios. Impulsamos el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, SARE, en los 13 municipios para ayudar a que nuevos negocios y emprendimientos inicien sus operaciones en un máximo de 3 días hábitat. Esta acción se tradujo en la creación de 616 empleos formales y una derrama económica estimada de más de 49 millones de pesos. Mediante el proyecto de modernización catastral invertimos más de 14 millones de pesos para reforzar la infraestructura de los 13 ayuntamientos, 15 juntas municipales y apoyar a 69 operadores de catástrofe. Verificamos y validamos proyectos en la capital que se ejecutan en el marco del Programa de Desarrollo para las Comunidades Aledañas al Tren Maya que impulsa FONATUR. Creamos el Programa Estratégico Internacional por un Campeche Global para ofrecer un marco estratégico que nos permita aprovechar los esfuerzos de internacionalización del Gobierno del Estado. Gestionamos un apoyo de la representación de la Unión Europea en México para financiar estudios de viabilidad para el transporte eléctrico en el Estado. Creamos cuatro iniciativas de internacionalización para mejorar la producción apícola, el turismo, el cuidado del medio ambiente en Calakmul, Carmen, Escárcega y Palisar. Implementamos el Sistema de Registro Digital de Manuales de Campeche, REDMA CAMP. Con esta herramienta agilizamos la dictaminación de 18 manuales de organización que hace más eficiente la labor en las áreas de la Administración Pública Estatal.